Este relato está basado en un sueño, lo que pasa es que cuando empecé a escribirlo se me olvidó. Simplemente lo único que queda en el sueño es el lugar, la ubicación. Perdido. De pronto me despierto en un lugar que no conozco, no recuerdo nada, no sé quién soy ni por qué estoy aquí. Siento ganas de salir corriendo y de empezar a gritar. Trago saliva e intento mantener la compostura, actuar con naturalidad y no llamar la atención. Estoy en algo parecido a una sala de espera amplia, con techos de más de dos metros, todo pintado de blanco, sentado en un sofá muy cómodo, rodeado de gente que habla con mucha familiaridad. Todos parecen tristes, se abrazan continuamente como consolándose. Sentada a mi lado hay una mujer de unos 40 años, preciosa. Su pelo es moreno, su piel blanca, sus ojos color miel y una boca fina, muy bien perfilada, en la que se puede observar cómo el carmín va perdiendo su presencia y da paso a su color natural. Llora desconsoladamente. Sus sollozos me conmueven y siento ganas de abrazarla. Por fin me atrevo a hacerlo. Ella responde sujetándome fuerte de la espalda con una mano y pegando mi cabeza a su pecho con la otra. Me siento turbado por la situación. Siento como su corazón late de brisa en la comodidad de sus pechos. Su olor me embriaga, provocando una excitación que va desde mi interior, acompañada de un sentimiento de culpa extraño que me hace sentir mal, angustiado. Se acerca otra mujer, más o menos de la misma edad. Se inclina sobre nosotros y me da un par de besos, a mí y otros dos, a la mujer que se sienta a mi lado. Se ponen a hablar de quién se había quedado con la abuela. Que más tarde ella traería un termo con café y que no se preocupara por nada. Que en la oficina todos estaban enterados y que el jefe lo sentía mucho. Siento ganas de vomitar. Me levanto y pregunto a la mujer que se sienta a mi lado que dónde está el aseo. Me responde que al fondo a la derecha. Cómo no. Recorro toda la salida, toda la salita, y la gente me va dando golpecitos en la espalda. Al llegar al aseo, abro la puerta precipitado y vomito encima de la tapa del váter. No me dio tiempo a levantarla. Dejo todo como está, sin limpiar nada, y voy a echarme agua en la cara. Al verme reflejado en el espejo, me sorprendo. Debo tener unos 15 años. Mi cara está repleta de granos. Los ojos llorosos e inyectados en sangre por el esfuerzo del vómito me dan un aspecto poco sano. Cuando salgo del aseo, me topo con un hombre mayor, que me da un abrazo y me dice que me acompaña en el sentimiento. Siento otra vez muchas ganas de salir corriendo. En cuanto me suelta el hombre, empiezo a llorar de una forma nerviosa. Bajo la cabeza y voy corriendo en busca de la mujer que se sentaba a mi lado. Está en la misma situación que antes. Me recibe con los brazos abiertos. La abrazo y me dice, Llora, hijo, llora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!